Muchísimas gracias por haber venido, la verdad que estamos muy contentos de poder abrir las puertas a la gente de Junín, que ya hace más de 10 años que no conocen, en este momento estamos trabajando por nuestra cuenta, solos en Junín para que la gente sepa, y bueno, queremos aprovechar para contarle a la gente que estamos en una nueva dirección, queremos que puedan seguir viajando con nuestra empresa, hay muchísima gente que pasó por nuestros micros y la verdad que han quedado satisfechos. Bueno, ¿Qué Hora Viajes? Abrió hoy y me comentabas recién antes de empezar la nota de Sequiel que ya vendieron un montón de paquetes hoy y que bueno, tienen fechas próximas que son fechas digamos calientes, digamos en los viajes que ya las tienen ocupadas, ¿Cuáles serían? Sí, gracias a Dios, hoy a la mañana la verdad que no lo esperábamos, estoy más que contento porque hemos recibido más de 40 personas que han pasado a llenar su cupón para el sorteo que vamos a realizar en el mes de Julio, y se van a estar sorteando dos estadía completa a Merlo, San Luis, que son cuatro días, tres noches con una pensión completa que lo hicimos para que la gente se incentive a venir a conocernos y que nos sigan eligiendo. La gente puede seguirnos en Instagram o Facebook, en ambas redes, seguir obviamente y etiquetar a tres amigos y también colgar en su historia o en su Facebook o Instagram la publicación del sorteo. La organización sería dos viajes a Merlo, como estábamos charlando recién, donde los primeros días de Julio va a salir el ganador y ese ganador va a ser quien decida por la segunda persona que se va a ganar el segundo viaje. Ah, preocupado el sorteo. Está bueno, está bueno porque si no tenemos que sortearlo de a uno y la gente queda sola y compartir habitación con otra persona. Entonces se sortean dos viajes a Merlo, pero va a haber un solo ganador, que ese ganador va a ser quien elija a su acompañante. Muy bien, buenísimo. Esto es próximamente la fecha de... 18 de Julio va a ser el día del viaje. El día del viaje, del sorteo. Exactamente. Y el sorteo va a ser los primeros días de Julio. Bien, bien. Bueno, además de esto, esto para que la gente ya sepa, lo va a ir viendo en pantalla, cómo participar, cuántos días y demás. Y además, ¿qué otros paquetes está ofreciendo? ¿Qué hora viajes en este momento de que la gente se pueda acercar? ¿Se vienen algunos fines de semana largo? ¿Qué hay, digamos? Mira, la verdad que para junio no tenemos más nada para lo que es el fin de semana largo. Gracias a Dios ya está todo completo. Para el fin de semana del 24 de mayo, que serían 24, 25 y 26, solamente nos está quedando Carlos Paz. Y bueno, después, durante todo mayo, junio, van a tener Carlos Paz, San Juan, San Rafael, Salta, Cataratas y la frutillita del potre, que es lo que nosotros estamos esperando, es vacaciones de invierno, que es ahí donde la gente va a poder aprovechar para viajar a Mendoza, a las Termas de Río Hondo, a Merlo, Cataratas, San Rafael, Carlos Paz. ¿Destinos nacionales? Todos destinos nacionales. Lo único que se hace internacional es cuando realizás catarata que se para del lado brasileño. Claro, desde el lado brasileño. Y como para que la gente sepa, vamos a hablar de algunos números. Por lo menos los que manejaron en abril, cuatro días, tres noches a San Juan, 35.000. Sabemos que, bueno, el país, como viene con la economía, puede cambiar, pero estos números son los que manejaron ustedes en abril. Estos números son los que nosotros manejamos y se siguen manejando. Para que te des una idea... Perdón, cuatro días, tres noches, 35.000 pesos. Exactamente. Me faltó decir el valor. Está bien. Para que te des una idea, nosotros en el mes de mayo y junio los seguimos manejando porque tenés... San Juan el 8 de junio, para que te des una idea, por 36.000 pesos. Tenés San Rafael el 27 de junio por 40.000 pesos. Merlo por 33.500 pesos. La verdad que nosotros siempre que salimos a la ruta, porque ahí va a haber mucha gente que me conoce porque ando arriba del colectivo también, además de haber abierto esta sucursal. Siempre lo que le digo a la gente es que nosotros trabajamos para el trabajador. Siempre le decimos eso. Nosotros trabajamos para la gente que trabaja, la gente que quiere salir a disfrutar de unos días y no gastarse la gran plata en realizar un viaje largo. Nosotros tenemos estos paquetes que la mayoría son de tres noches, cuatro noches, cinco noches como máximo y no hay viaje que supere los 60.000 pesos. Entonces, no... Y todo incluido. Todo incluido. O sea, vas a tener viaje y de vuelta, vas a tener hotel y después, depende de cada viaje, va a ser la pensión que comprenda, ¿no? Claro. Obviamente hay viajes que solamente tienen desayuno, hay viajes que tienen media pensión, que sería desayuno y cena, y hay viajes que tienen pensión completa, que ya sería desayuno, almuerzo y cena. Completo. Por ejemplo, viene una persona y está sola. ¿Ustedes arman grupos así también de... o siempre pasa eso en realidad? De que yo, por ejemplo, vengo y quiero viajar sola, pero viajo con un grupo de personas. Pasa siempre que viene gente que le gusta viajar sola y se le pregunta a la persona. Obviamente cuando una persona quiere viajar sola y no compartir habitación y demás, tiene sus condiciones, ¿no? Porque ella está utilizando una pieza de dos personas con una sola cama. Claro. Pero si la señora, el señor está dispuesto a viajar, a compartir, siempre se le encuentra compañero para que le siga siendo el mismo valor del viaje. Bien. Y así como también, otro ejemplo, si en un grupo de personas 5 o 6 lo acomodan dentro de un paquete también. Se acomoda siempre dentro de un paquete. O sea, el colectivo, como todos sabemos, tiene una capacidad para 58 personas. Bien. Pueden venir de a 2, de a 3, de a 5, de a 15, de a 58, que se le va a ofrecer el paquete. Claro. Y se le va a vender. Bien. Ezequiel, ¿ustedes acá en Rivadavia, 758, cuáles son los horarios de atención? Nosotros trabajamos de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 12 del mediodía y por la tarde hacemos de 15 a 19 horas. Bien. Y ya hoy fue... Ya hoy fue el primer día. La verdad que estamos muy contentos. No lo esperábamos, no lo esperábamos. No quiero entrar a mostrarte la planilla para que la gente diga que... Pero la verdad que estamos muy contentos. Ha pasado gente a retirar los folletos, ha pasado gente a completar su cupón para el sorteo, ha pasado gente que ya nos conoce y ya reservó el viaje. Así que la verdad que estamos muy contentos y esperamos seguir así. Que la gente sepa que estamos muy dispuestos a trabajar para que ellos lo disfruten como se lo merecen. Porque hoy en día, como estamos, salir a pasear no está nada fácil y es por eso que nosotros estamos trabajando en eso, siempre buscando el precio para que todo el mundo pueda viajar. ¡Suscríbete al canal!